Así es como lo hace este pinche negro feo, dándole sentimiento a la gente, a toda la gente que le gusta bailar y escuchar linda y hermosa música, que se sienta una de las cumbias más lindas que impresionó es San Juan de Lagón, donde se dio con todo, sentimiento y sabor, Raúl López, díselo. ¡Cumbias! 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 ¡Tancudaya! ¡Pinocobres! Para el barrio, por Carolina La lujia, o el sol El horizonte se bajará Y el contexto de todos losistas «Demona, por allá, por allá» Para el barrio, bailen conmigo este col Para el barrio, para el barrio La lujia, o el sol Niñocemos, Angelótesi, Barreca Organización de los dedos Véjalo tomando el señor Fulalacadores Fulalacadores Échale Fulalacadores Música 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 Organizaciones y huevos Para los grupos internacionales hayanitos de centro ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 ¡Para tapar ese amor! Los hijos del cantor están de fiesta ¡Dario Sile, papá! ¡Ayer brinda la música! ¡Ayer brinda la música!